Música Hermanos de Ideal Espiritista, el curso Práctica Mediúnica, ya por el propio nombre, indica cuáles son nuestras intenciones. Música 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 se fueron para la salita el dirigente dialogó con el espíritu que se comunicó por un medio y cerró los ojos y Vera estaba sentada aguardando y un espíritu empezó a dar una orientación Vera aguardó un momentín, identificó el problema y fue iniciar el diálogo y el dirigente abrió los ojos y le dijo así ¿Cómo ella va a interferir si es el mentor que está dando una comunicación? Él hizo un movimiento brusco que ella se callara que estaba iniciando porque tonta era ella pero Vera estaba con los ojos abiertos y cuando el espíritu estaba dando la supuesta orientación él se sonreía por aquí y los ojos del medio estaban abiertos y llenos de sangre entonces Vera empezó el diálogo diciendo te recibimos muy bien mi hermano eres bienvenido pero Jesús, nuestro divino maestro y el dialogador y ella interrumpió y aguardó y el espíritu entonces dio ¿Quién habló del cordero aquí? y el dirigente miró al medio y el dirigente miró al medio asustadísimo ¿no? y ahí él miró para ella y le dijo siga y él aprendió una lección dirigente no cierra los ojos ¿está bien? porque tiene que ver los restos la expresión los espíritus no se comunican con palabras solamente el medio cambia la característica incluso hay a veces trafiguración en la mesa mediúnica ¿está bien? bueno, todo son experiencias ¿verdad? aquí tenemos un grupito ideal para trabajar vamos a empezar ahora el diálogo bien rápidamente ella va a recibir un espíritu muy violento empieza y lo primero que hace es ¿qué va a ocurrir? libro aquel libro va a volar y va a bater en él en algún sitio ¿el libro está bien sobre la mesa? no porque esta mesa es muy pequeña si el libro está él tiene que estar aquí cerquita o allá cerquita de él ¿está bien? pero esto no es indisciplina del medio no es expresión natural está expresando el espíritu ah, pero el espíritu quiere dar un golpe en la mesa ¿el medio va a hacer esto? no ¿yo para comprender la diferencia de una cosa y de otra? ¿está bien? por esto no tener vasos de agua no tener estas cosas sobre la mesa está un papel ahí si no hay ningún psicógrafo este papel y este boli no hace falta ¿no? porque no hay psicógrafo no hay psicógrafo entonces hay que quitar esto ¿está cierto? hay un psicógrafo delante de él el boli y el papel para que él escriba un lápiz alguna cosa así pero si no hay no hay necesidad ah, pero hay eventualmente algunos medios que son psicógrafos y también psicofónico muy bien entonces tiene que estar ahí pero eventualmente puede ocurrir este lápiz salir volando de ahí ¿está bien? por un movimiento involuntario o alguna cosa así tranquilo para todos ¿se ha comprendido? ¿hay un solo delogador? el dirigente también es delogador hay dos ¿está bien? pero si acaso empieza a surgir en cualquier de ellos porque en estos medios también uno de ellos puede parecer querer que sea el medio principal no puede pero este es un problema personal si pasa hay que tener que resolver el dirigente atento va a hablar cuidado todas las veces que dice en una sesión ¿no? aquí en la estabilidad cuando empiece probablemente se va a dar un tiempo para el mentor comunicarse y el mentor siempre viene perdón viene siempre por él un día el dirigente va a estar atento a esto va a decir fulano hoy no recibirás al mentor fulana prepárate vamos a ver si el mentor consigue transmitir la comunicación por ti ¿está bien? para quebrar esta hegemonía porque si no dentro de un rato él va a pensar que él es el medio mejor que ella ¿cierto? eso y si el dialogador de allá empieza a subir el orgullo cabe al dirigente alertar y él estará aquí vigilando si el dirigente empieza a subir el orgullo cabe a él decir mira vamos a evaluar aquí y me parece que está siendo muy prepotente con los espíritus incluso hay que hablar y el dirigente dirá no o el dialogador no no es esto creo que hay un mal entendimiento y vamos a dialogar sobre el asunto o entonces yo voy a poner más atención puede ser que sí no había la humildad tiene que funcionar en estos momentos ¿está bien? la pregunta es muy buena perdón si por ejemplo aparece un espíritu muy violento muy malo y la media no es capaz de controlarlo ella debe de ser capaz ¿no? porque fue capacitada para esto hizo una formación durante algún tiempo y este grupo solo empezó la práctica mediúnica porque hay una afinidad muy grande entre ellos hay una homogeneidad y el medio ya entendió que tiene esta función entonces debe de tener condiciones si no tiene condiciones esto se evidencia en una reunión en otra reunión el dirigente tendrá que invitar este medio a sentarse en una silla afuera y quedar controlando su mediunidad por un tiempo cuando él se sienta seguro el propio medio va a evaluar para no más tener estos repentes de golpear neces o de ser violento o de hablar palabras feas entonces vuelve a la mesa para intentar otra vez yo ya he visto esto ocurrir varias veces con dirigentes equilibrados dirigentes que no saben lo que hacen deja la cosa ocurrir ¿está bien? perdón el pase no calma sí pero en esta situación el medio se va a convertir en un dependiente de los pases si el espíritu está violento el medio lo está conteniendo haciendo su esfuerzo va a empezar el diálogo el dirigente puede apuntar para el pasista para dar los pases si esto fue combinado pero si fue combinado que el pasista se levanta a la hora que siente que debe él sentirá si debe levantarse o no pero normalmente nosotros preferimos que el dialogador o el dirigente que está dialogando a la vez solicite el apoyo del pasista y ahí entonces el pasista también tiene que aprender a concentrarse con los ojos abiertos porque él no va a hablar él va a hacer una señal o entonces podrá decir si está con los ojos cerrados de repente ya sabe que es fácil verdad aquí hay más dos más cuatro minutos de pregunta si el espíritu y especialmente si es repetitivo un día y otro hace elogios continuos y muy aparatosos del dirigente o del adoctrinador que debemos pensar de eso elogios en público sabe no verdadero debe de actuar como Pablo Pablo estaba haciendo ahí la pregación del evangelio y una médium gritaba escuchay porque él es de Dios él vino en nombre de Cristo y Pablo le dijo cállate porque tú eres elemento de perdición para nosotros y el compañero que estaba que era Timoteo le dijo pero Pablo nos está elogiando ¿está bien? cualquier elogio aquí no cabe mentor espiritual no eloga a nadie es discreto ¿no? y pasa orientaciones cuando es necesario que la gente tiene que interpretar entender ahora espíritus obsesores pueden venir con elogios cabe al dirigente ponerse en su sitio mi hermano aquí no estamos para perder el tiempo te pedimos por favor que ceda el espacio porque si tienes una necesidad de que sea atendido le vamos a atender pero engañarnos por favor no pierda el tiempo ¿está bien? entonces una aquí una ahí y otra aquí y otra allá y son las últimas ¿eh? muy rápida en el centro espírita cuando tienes algún visitante de otro centro que va de paso ¿es conveniente invitarlo a la sesión mediúnica si es que en ese día se está realizando o se va a realizar? en principio no ¿no? el no ya tenemos vamos a ver cuando será el sí ¿quién es esta persona? ¿no? ¿es de Vado Franco? yo le invitaría si él quiere tiene tiempo ¿está bien? ahora es una persona conocida del grupo trabajador de otro sitio una persona que trabaja con la mediunidad entonces invitarle este día para estar no hay ningún problema pero comprendamos va a haber interferencia en el grupo queremos soportar la interferencia que puede ser buena pero también puede ser no porque él quiera ser negativo porque la vibración de él puede no combinar con el grupo está de paso ¿está bien? ahí hay que examinar la conveniencia o no en principio no hay otras que habían levantado si aparte aquí una dos y la última aquí si a veces el diálogo con el espíritu está un poco bloqueado porque el espíritu está muy encerrado en su dolor y el dialogador ve conveniente que le resultaría muy positivo que ese espíritu recordara una vida anterior lo que ha hecho antes para que pudiera comprender y así reconciliarse un poco con sus sentimientos ¿se puede dar a través de un pase con la ayuda de la espiritualidad que el espíritu pudiera pese eso si el dialogador lo estima conveniente? seguro que sí pero no si el dialogador lo estima conveniente si él lo siente por inspiración del mentor espiritual porque el mentor le está inspirando y él siente que una regresión va a auxiliar entonces se encamina pero no es él está decidiendo esto él está recibiendo una inspiración para hacer esto normalmente el dialogador el dirigente y el dialogador están sintonizados con los espíritus que están dirigiendo y encaminando los diálogos y este espíritu sabe cuáles son las necesidades y el dialogador está dialogando y viene a la mente de él una regresión de memoria y él va a considerar es conveniente sí es conveniente entonces porque el espíritu le inspiró y él va entonces conducir esto él llama el pasista si el pasista no se levantó todavía le hace una señal el pasista empieza y él dice mi hermano tú vas ahora para recordar tu pasado ¿está bien? la voz va a cambiar se va a ser monótona indutiva del magnetismo para la regresión de memoria el dirigente tiene que tener conocimiento para hacer esto ¿está bien? el dialogador y ahí conduce al espíritu atrás donde está el problema y muchas veces ocurre con obsesores reñidos reintentes que cuando vuelve atrás él dice así yo no no soy yo yo no hice nunca eso y ahí cuando vuelve él vuelve ya cambiado y dice Dios mío ¿qué he hecho yo? o dice al dirigente era yo que hacía aquellas cosas ¿está bien? aquí después de ella es la última ¿no? Carlos antes has hablado del medio principal si hay un medio principal ¿cuál es la diferencia entre él y los demás medios? la diferencia la diferencia es que él está obsesado y quien admitió que fuera principal también está obsesado la diferencia con los demás es que si el otro no tiene envidia de él no cree que será algún día medio principal está más equilibrado que él esta es la diferencia no existe el medio principal es un obsesado no hay medio principal vamos a preguntar Divaldo yo participei de trabajos mediúnicos con Divaldo varias veces pregúntale si él es el medio principal de una de estas reuniones no él comunicaba una vez nosotros una vez el otro medio otra vez y él de nuevo recibiendo los espíritus sufridores he visto esto varias veces pero en la mansión del camino ellos hacen trabajo concomitante reciben varios espíritus a la vez por esto no debemos de juzgar cada uno tiene su elección ¿se puede dar alguna situación en que se deba despertar o sacar del trance al medio? depende mucho hay situaciones en que a veces hay que auxiliar pero este medio está con problemita hay que haber un buen diálogo del dirigente con el después ¿está bien? porque sumergió el trance y no logra salir solo del trance porque ya está recibiendo el auxilio espiritual para eso en principio debería de reequilibrarse solo con el auxilio de los espíritus no depender de un medio pacista pero si ocurre una situación como esta si el pacista está orientado y sabe lo que está haciendo recibe un espíritu difícil el espíritu termina de ser atendido y el medio aprovecha para auxiliar al medio a recuperarse discretamente sin decir nada a veces el medio ni percibe que el pacista sigue ahí él le auxilia y se sienta naturalmente pero el normal es que este medio se recupere solo sin depender del auxilio de nadie porque esto puede generar dependencia y es horrible cuando pasa la dependencia ok todo bien entonces estamos sobre la hora vamos a encaminar para una oración verdad y vamos a ver alguien de aquí de la mesa entonces quien de la mesa va a hacer la oración de cierre aquí está el micrófono buenos días deseamos que todos hayáis descansado bien que todos hayamos descansado bien para que hoy estemos prestos a atender y a aprender muchísimo aquí todos juntos vamos a hablar del equipo espiritual un ratito para luego continuar con Carlos con el diálogo que es un tema muy importante también el equipo espiritual mentores y trabajadores sabemos que detrás de un equipo de trabajo medínico encarnado siempre está un equipo espiritual comandado por el dirigente este va a elegir los participantes de ambos lados inspira durante la realización del proyecto y de la dirección a tomar el mentor espiritual es el principal responsable por el grupo y por las actividades que en él se desarrollan los mentores de los grupos mediúnicos y su equipo no son espíritus puros son espíritus buenos recordamos las características de los espíritus buenos alguien me puede decir las características de los espíritus buenos predominio de del espíritu sobre la materia deseo del bien cualidades para el ejercicio en el bien unos tienen la ciencia otros la sabiduría otros la bondad ellos nos acompañan antes durante y después en el trabajo siempre ellos tienen infinita paciencia y son los que como ayer nos decía Carlos están en contacto con el dirigente de una manera muy especial vamos a ver las principales actividades del guía el guía espiritual se encarga de la dirección de todos los trabajos como ya hemos dicho inspiración e influencia para el bien muchísima paciencia y apoyo también les corresponde a ellos la admisión de las entidades espirituales la admisión de las entidades espirituales al grupo sea para los servicios que allí se desarrollan sea para las atenciones incluso en el caso de los desencarnados que muy frecuentemente nos acompañan a los miembros del centro espírita y de los trabajos actúan también para propiciar mejor interacción entre el médium y la entidad que va a ser atendida vamos a preguntarnos si los mentores espirituales defienden el grupo en contra de la acción del mal que hacen ellos cuando hay en el grupo personas que actúan maliciosamente creo que ayer Carlos nos lo comentó la espiritualidad superior respeta los deseos y los planos de los encarnados los planes de los encarnados en la hipótesis de que en el surgimiento de los elementos arraigados al mal de que existan algunos elementos que distorsionen que estén arraigados empecinados en una formación de cooperación del bien la espiritualidad no interviene directamente pero si dice si la mayor parte permanece empeñada en la extensión del bien la minoría encarcelada en el mal se distancia del conjunto poco a poco por una cuestión que hemos hablado continuamente por una cuestión de afinidad el mentor espiritual como ya hemos dicho elige a su equipo de trabajo en el plano espiritual nos encontramos aquí con un amplio número que nos supera en mucho un equipo de trabajadores espirituales nos superan en mucho el número se puede duplicar triplicar porque ellos hacen multitud de tareas en cada tarea específica requiere espíritus de grado evolutivo adecuado siempre superiores como hemos dicho en moralidad y conocimiento a sus tutelados y con la experiencia necesaria para la ejecución de las tareas a las cuales están designados algunas de las tareas de estos trabajadores espirituales serían la higiene del ambiente espiritual de la reunión con la retirada de vibriones mentales y eventuales resquicios de las vibraciones deleterias debemos de tener en los trabajos de reunión mediúnica y en general de todos los trabajos en el centro mucho cuidado con las conversaciones que tenemos dentro del centro muchas veces no nos damos cuenta que son conversaciones de un bajo tenor vibratorio no excesivamente que entremos pero si pues en conversaciones que podíamos tener en otro lugar que no es el centro espírita nuestros compañeros espirituales están con nosotros tanto el equipo espiritual como los necesitados a ser atendidos como hemos dicho los compañeros que vienen con nosotros también desencarnados muchas veces tenemos conversaciones que contaminan el ambiente después de las reuniones igual ayer también lo comentaba nuestro compañero Oscar a ninguno nos gusta que tras ser tratados de algún problema alguien se involice con este problema o con ninguna situación el respeto es absoluto porque todos nosotros sabemos que estamos acompañados de hermanos espirituales en cualquiera de las circunstancias esto es algo que tenemos que tener muy presente el equipo espiritual se dedica a higienizar pero por qué no facilitarles por qué no hacer nosotros un trabajo que nos corresponde debemos de tener conciencia de esto también el equipo espiritual tiene trabajadores que se dedican al establecimiento de barreras de protección espiritual trabajos previos de selección colecta de informaciones y preparación de las entidades a ser atendidas su encaminamiento y el transporte ingreso en el local de la reunión todo está previsto en el mundo espiritual también realizan las providencias de armonización y apoyo a los medios en la intervención de las comunicaciones del plano espiritual y aquí también vamos a colaborar con ellos vamos a mantener siempre que podamos siempre siempre yo sé que esto es un poco exigente pero vamos a mantenernos en armonía el día de la reunión el día del trabajo pero por qué no llevar esa armonía a todos los aspectos y a todos los momentos de nuestra vida cuando vamos a realizar un pase cuando vamos a realizar una asistencia fraterna cuando vamos a entrar en la reunión por qué no venir ya así debemos de venir así y venir armonizados significa estar equilibrados todas las partes del día intentar en la medida que podamos mantener una higiene en todos los aspectos luego lo comentaremos más tarde necesitamos muchísima vigilancia y necesitamos ser conscientes de que es necesario que nosotros hagamos el trabajo que nos corresponde aunque sepamos que el equipo espiritual está ahí vamos a hacer nosotros nuestro trabajo es parte de la responsabilidad espírita el equipo espiritual también se encarga de la atención eventualmente necesaria a los encarnados tareas localizadas y específicas de condensación materialización y modificación de recursos fluídicos magnetización y desmagenerización etc también sabemos como nos dicen los hermanos en dominios en la mediunidad en los dominios de la mediunidad que se usan máquinas también se encargan ellos del transporte de máquinas y equipamientos que están muy bien descritas en estos libros de André Luis en el plano espiritual hay un orden que nosotros quizá no podemos comprender ellos no llegan tarde ellos tienen una disciplina muy grande no improvisan por eso ayer también hablábamos de ese compromiso de asistencia ese compromiso de llegar puntuales que ellos saben si tenemos alguna eventualidad ellos pueden comprender pero necesitamos saber que ellos están ahí con mucha antelación con mucha antelación ellos no improvisan son hermanos de innegable competencia y conocimiento y esto es muy importante ahora lo que voy a decir ellos sobre todo los mentores no van a ocupar excesivo tiempo en disertaciones si saben que hay un trabajo de auxilio que hacer y ese trabajo de auxilio es prioritario el mentor hará una explicación como se haya convenido antes después de la reunión pero no va a ocupar gran parte del tiempo dedicado al trabajo de auxilio porque lo importante es ese trabajo el equipo espiritual como ya hemos dicho está presente ayer también comentábamos que muchas veces se pueden colocar detrás para ser auxiliados los hermanos el equipo espiritual debemos de saber siempre como ya hemos recordado que es muy grande el número muy grande el número pero aún así ellos cada uno tiene su función muy determinada queremos ahora bueno recordar que nosotros en el centro estudiamos las obras de de André Luis ¿no? y nos recuerdan estamos con los mensajeros y nos recuerdan siempre en estas obras como nuestro compromiso en el mundo espiritual en la mediunidad como nos hemos comprometido y muchas veces nos dejamos llevar por la vanidad por la pereza nos dejamos poner nos ponemos excusas a nosotros mismos nos está llamando mucho la atención en estos estudios que estamos haciendo después de haber leído muchas veces los libros estamos estudiándolos de nuevo y cada vez encontramos cosas nuevas como el equipo espiritual como nuestros nuestros hermanos espirituales nuestros guías tienen una paciencia infinita con nosotros podemos caer una vez otra vez otra vez y ellos están ahí para decirnos venga una oportunidad más una oportunidad más tenemos un equipo espiritual en nuestro centro en nuestros centros unos guías con nosotros que continuamente nos motivan al trabajo un trabajo que nos va a servir a nosotros mismos para ese crecimiento porque nosotros crecemos sirviendo crecemos colaborando aprendemos a través del servicio a los demás al prójimo por eso debemos de hacer una reflexión muy importante el plano espiritual está ahí confiando en nosotros el plano espiritual crea un equipo mediúnico ellos nos conocen perfectamente confían en nosotros nos dan mil oportunidades y nosotros podemos cerrar una y otra vez pero sabemos que podemos corregirnos redireccionarnos y esto es algo que creo que nos debe de llenar nos debe de dar mucha fuerza y mucha confianza y también saber que todos formamos encarnados y desencarnados un precioso equipo trabajando para Jesús y Jesús está en cada uno de nuestros compañeros encarnados o desencarnados está en la persona que viene al centro a solicitar ayuda está en el espíritu que viene una vez hablándonos de su sufrimiento está en ese compañero que todos los días comparte con nosotros esas lecturas en el centro todos formamos un equipo espiritual nosotros encarnados y ellos desencarnados pero todos somos espíritus en diálogo con las sombras en el capítulo 2 al principio los orientadores nos hablan de fichas espirituales de los medios y dicen nuestros grupos y nuestros medios se hayan meticulosamente catalogados en las organizaciones del espacio el equipo espiritual sabe todo de nosotros sabe de nuestras características de nuestros errores de nuestros fallos de nuestra voluntad sabe de nuestras excusas que solo nos valen a nosotros estamos muy controlados con mucho amor nos controlan también nos advierte Herminio C. Miranda en este libro que estas fichas también están en algunos ficheros de los las agrupaciones menos esclarecidas ¿no? también nos fichan algunos espíritus que todavía no conocen el bien o sea que vamos a a ser conscientes de que por todos los sitios se nos conoce pero que el maestro es el que realmente sabe de nosotros gracias Rosa buenos días ¿todo bien? ¿habéis descansado bien? ayer tuvimos un un esfuerzo concentrado ¿no? pero de todas formas el trabajo no está completo y no estará completo pero hoy vamos a intentar complementar un poco más es muy importante cuando vosotros presentáis las ansiedades las expectativas y las conversaciones que tenemos ¿no? en los momentos de intervalo son muy válidas para nosotros así que ayer quedó un poquito de expectativa empezamos a tratar de diálogo pero no completamos simplemente introducimos y paramos y quedó un poquito de ansiedad porque pero hoy vamos tratar de diálogo ¿está bien? aunque este asunto no Vera es la persona que desarrolló el tema dentro del libro pero fue desarrollado con base en las experiencias que hemos vivenciado buena parte de ellas juntos y también como medio nosotros participamos del diálogo ¿no? porque nos recordamos de cómo las cosas van ocurriendo así que vamos juntos a hablar un poquito de los tipos de espíritus que pueden presentarse en las reuniones y hemos tenido un cuidado en el libro de tratar de estos espíritus más comunes y no de espíritus más difíciles de ser atendidos simplemente porque la mayor parte de los grupos trabajan mismo con la atención a los espíritus necesitados y tendríamos que tratar esto ¿cómo atender a estos espíritus? ¿el espiritista no conoce León Denis? aún no conoce el espiritismo ¿pero no es Kardec? sí, Kardec pero León Denis también tenemos una pequeña así una pequeña desconfianza de que aquel que fue dicho a Kardec que si fallara otro asumiría el trabajo de él no está en obras póstamos sería León Denis un hombre común del pueblo un individuo que no tuvo oportunidad de estudiar no tenía porque necesitaba trabajar era muy simple se hizo autodidata leía solo estudiaba y cuando se deparó con el libro de los espíritus Dios mío este también y a partir de él dejó una obra magnífica ahí está a la venda después de la muerte vale la pena que no lo tiene y si lo tiene tiene a alguien que de repente ni es espiritista este libro es ideal para esta persona bueno ayer nos quedó una duda que antes de entrar en el asunto que vamos a tratar ahora nos gustaría aclarar esta duda ¿no? ¿por qué nosotros formamos una mesa si pusimos las personas como pusimos ¿no? hemos dicho ayer que no hay ninguna obligación y cada uno hace como le parece no hay obligatoriedad no hay fórmula el espiritismo tiene esta característica magnífica por esto espiritistas no aceptéis cuando venga alguien decirles que hagan de tal o cual forma porque si no estaréis dominados por el diablo porque de hecho es el diablo que está orientando eso si él existiera pero como no existe ¿está bien? el espiritismo no tiene fórmulas Allan Kardec tuvo mucho cuidado de poner esto para nosotros el espiritista en principio es un libre pensador ¿sabéis que significa eso? es una persona que piensa por él mismo este es un derecho sagrado que Dios nos dio y no podemos renunciar a este derecho así que no hay fórmula hay propuestas de trabajo que examinamos sacamos la conclusión si nos sirve pero no puede servir para mí no puede servir para Aurora simplemente no puede servir para Alita simplemente no puede servir para felicidad simplemente tiene que servir para el grupo por esto cuando pensamos que la idea es buena pero es para aplicar con un grupo necesitamos presentar la idea y que el grupo lo examine y por más que nos parezca que la persona no tenga cultura no tenga conocimiento tiene experiencia de vida ella podrá no opinar en relación a contenidos espiritistas pero él tiene opinión sobre la vida ¿todo bien? habrá aprendido habrá aprendido algo de alguna manera y tiene su contribución pero todos para que esto funcione necesitamos aprender y vivir una cosa que es fundamental que se llama humil así que voy a cerrar que siguiera mía yo no podría hablar para nadie una vez que yo la manifesté la idea es del grupo y el grupo va a hacer con ella lo que quiera yo no me puedo molestar por cuanto de eso ¿todo bien para todos? así que va a prevalecer normalmente el que el conjunto decida ¿significa que el conjunto estará siempre cierto? no porque si el conjunto estuviera cierto no hubiéramos llevado Jesús a la cruz no vamos a equivocar pero compartimos la responsabilidad de la equivocación y aquel que tiene razón va a seguir perseverante aguardando alerta pide para que se registre que él ha dicho tal cosa para que más tarde en la evaluación no es que va a decir ¿no he dicho? ¿no he dicho? no estábamos ya discutiendo esta idea que sería mejor aceptarla cual forma pero hemos decidido en conjunto así y no está funcionando ¿vamos rever eso? pronto rever e intentar de otra manera dice Allan Kardec que es es ausencia de inteligencia para no usar otra palabra más fuerte ¿no? es ausencia de inteligencia cuando estamos con un punto de vista o con una idea que está equivocada y seguimos defendiendo esta idea por orgullo esto es ausencia de inteligencia así que mínimamente debemos de recitar nuestra inteligencia estamos equivocados perdóname me equivoqué ¿quién dentro de la sala o dentro de esta humanidad que está ligada a la tierra puede decir que no se va a equivocar algún día? todos cometemos equivocaciones y vamos corriendo a la medida en que vamos descubriendo esto y la convivencia nos proporciona esto bien ayer quedó una una duda ¿no? esto no es biblia esto no es solución para todo nosotros estamos tomando por base el libro y por esto vamos a citar ¿está bien? para leer reflexionar sacar conclusiones hay un montón de otros aquí hay hemos dicho ayer una relación de libros ya tenemos dinero preguntar específicamente para eso para aquello y tal hay libros también ya hemos indicado algunas bibliografías no conocemos todo probablemente no tenéis idea de algunos libros yo me quedo muy atento si alguien sabe me dice yo luego apunto para comprar leer a ver si sirve y si puedo recomendar también ¿no? pero en el punto 352 del libro pone cómo organizar la actividad mediúnica y aquí explica que Carlos Torres Pastorino en un libro que está agotado esperamos que algún día la Federación Espírita Brasileña lo pueda editar porque fue pasado los derechos para la Federación editar que se llama Técnica de la Mediunidad en este libro Carlos Torres Pastorino hace un análisis científico del por qué conformar una mesa mediúnica de esta forma él habla de una corriente parasitaria que es la corriente de Foucault que fue examinada en circuitos eléctricos en que se establece una corriente y él dice que a depender de cómo está el circuito se forma una corriente alternativa que consume energía desgasta el mecanismo y hace con que se pierda energía y él va a aplicar esto también para la conformación de la mesa mediúnica por esto nosotros pusimos las personas de esta manera puede poner el apoyo vibratorio dentro del circuito en la mesa si se puede todo se puede pero debemos de saber por qué estamos poniendo y qué efecto va a ocurrir si no sabemos deja fuera a esta persona porque ella no es la parte de la corriente interna una parte del apoyo en el entorno está bien y la espiritualidad tiene como aprovechar nuestras energías y entonces hacer producir mejor el grupo es por esto si alguien tiene alguna duda sobre el asunto por favor dormí otra vez demoré demasiado acá volvió entonces que pregunte al final y volvemos al asunto está bien ok vamos ahora entonces a los tipos de espíritus esto vamos a hablar muy rápidamente no es necesario entrar en muchos detalles salvo si tenéis interés y ahí especificamos más aquel punto donde tenéis interés es muy común que se manifiesten espíritus que están vinculados a la vida física desencarnan no se dan cuenta de que desencarnaron y entonces están más o menos ligados a la prisión de la materia es necesario entender el evangelio de jesús para poder auxiliar este tipo de espíritus pero que tiene el evangelio de jesús que ve con esto agarramos el evangelio de jesús vamos a ver cuántas manifestaciones y cuántos espíritus ha atendido él lógico que llegó hacia nosotros la idea de que eran demonios por unas cuestiones de traducción a largo del tiempo y de interpretación carlos torres pastorino pone que la palabra demonio diablo satanás tenía un significado en los tiempos de jesús que nosotros perdimos a largo del tiempo significa el enemigo y jesús tenía una conciencia muy amplia en relación a la misión que él venía a traer y la misión que él venía a traer era justamente para que nosotros pudiéramos regresar al convivio con nuestro padre como hijos pródigos y hacía toda una explicación de cómo es nuestra evolución espiritual que no es objeto ahora aquí de nuestra análisis pero es necesario meditar eso el enemigo es la materia satanás es la prisión de la materia es el apego a las cosas materiales así que estos espíritus que desencarnan inconscientes no han pensado sobre la vida espiritual o han creído que cuando desencarnar iban para el cielo y para el infierno André Luis describe llega algún espiritual como niños quiere hablar con Dios y reclama cuando voy a ver a Dios que tengo unos pleitos para ser para Dios niños piensan de esta manera o piensan que el expositor es el gurú que va a resolver todo tengo que hablar con él porque cuando hablan con él mis problemas se van pero nadie soluciona nuestros problemas nosotros mismos es que solucionamos puede ser que una conversación nos auxilia a despertar y esto si funciona pero como es que hablamos con Dios si no es la interioridad nuestra donde está el reino de él no es adentro y estas reflexiones no se hacen normalmente y la gente desencarna con las ideas de que va a hablar con Dios y se manifiesta en el grupo mediúnico a veces frustrado con la situación que está enfrentando yo voy a poner rápidamente un ejemplo para que podamos comprender alguien ya escuchó que lo utilizo algunas veces eso fue el segundo contato mediúnico que he tenido en mi vida yo tenía entre 9 y 10 años de edad y no es común que se lleve a un niño un trabajo mediúnico vamos considerar que vivimos en otro periodo y nuestras tías participaban del trabajo mediúnico yo estaba leyendo los libros que mi tía me había prestado de André Luis y Allan Kardec con esta edad y yo insistía mucho con ella estaba participando de la evangelización con ella y esta cosa toda y quería ir al trabajo mediúnico ella habló con el dirigente y dijo no es normal pero vosotras dos son responsables por él estaréis en el trabajo y él se sentará y era más o menos como eso alto así una mesa y el público se quedaba abajo las charlas eran hechas ahí el centro muy pequeño no tenía una milleta específica para la sala mediúnica y el día del trabajo mediúnico las puertas se cerraban todas para evitar que alguien entrara porque podría ocurrir la puerta daba con la calle y entonces yo me senté solo no había nadie más solo yo sentado y ellos aquí una tía mía sentada ahí de espalda la otra tía al otro lado el dirigente la mesa completa de los medios y tal y las personas que daban los pases y apoyo vibratorio y estaban haciendo el trabajo y en un dado momento yo escuché alguien entrando por la puerta y era un susto y cuando yo pensé ¿será que se olvidaron la puerta abierta? ¿no? y me ié hacia atrás por el pasillo y no he visto nadie pero los pasos vinieron en mi dirección fuertes pasó a mi lado y fue entonces para el rincón para subir subió y el individuo se puso entonces cuando él subió que llegó cerca de la mesa empecé a ver hasta entonces no le veía él llegó detrás de una de mis tías y se debruzó como si fuera una ventana y empezó a hablar y mi tía hablaba con voz de hombre y en resumen él reclamaba que iba al sitio en donde siempre compraba porque vivía en una finca y él agarraba el animal para ir comprar alimentos para la familia y él reclamaba que no era mal pagador que él compraba para pagar después pero que siempre había pagado porque el muchacho no lo quería vender porque ni siquiera le daba atención como él iba a llevar los alimentos a su familia si él no le daba los alimentos en una situación como esta cuando el dialogador no está preparado el dirigente no está preparado que hace mi hermanito tú has muerto y si el hermanito no se dio cuenta se muere no va a pasar esto pero el dialogador era experimentado empezó a dialogar con él fue hablando hablando y de repente él dijo es decir que me he muerto y él dice si no mi hermano la muerte no existe si tú estuvieras muerto no estarías aquí hablando con nosotros así que sigues vivo pero si pasaste por un fenómeno dejaste el cuerpo ahora estás en otra situación te van a encaminar vas a entender mejor las cosas no tiene más que comprar los alimentos y tal aclarado él salió vimos que se desligaba vino cuando llegó aquí no le vi más bajó y pasó en dirección a la puerta de salida ya bien bajito ya no era más fuerte caminando así que este es un tipo de espíritu que desencarna en esta situación prendido a las cosas de la materia ¿es común eso? muy común en esta otra situación está bien parecida con ella el materialismo filosófico son individuos que son más ligados a los aspectos materiales que propiamente espirituales y desencarna efectivamente no dan importancia a la realidad espiritual tienen una concepción filosófica de lo que vale es ahora y entonces están entregados a las cosas de la vida uno de estos se manifestó un día y estaba haciendo un viaje y desencarnó durante el viaje y se quedó atrapado en el sitio en donde desencarnó no se daba cuenta y ahí la manifestación empezó a hablar y tal y ver estaba dialogando con ella en aquel entonces y en un dado momento dijo Dios mío a mí me pasa como aquella película de los otros así que Divaldo un día dijo cuando salió Ghost Divaldo dijo esta película habló con más gente de lo que yo he hablado en toda mi vida ¿está bien? son los medios de comunicación y entonces este tipo de individuo que vive la vida no le importa mucho nada no vive la vida como la vida es divirtiéndose no piensa en los demás y así va no es malo pero tampoco está preocupado con ella ahora espíritus que están prendidos la modalidad de desencarnación enfermedad y dolores está enfermo desencarna muchas veces la enfermedad es un tiempo de preparación para desencarnar pero el individuo no tiene equilibrio desencarna como está con la mente desequilibrada lleva consigo la enfermedad del cuerpo porque el perispíritu es plástico él obedece al comando mental automático y se siente tan enfermo como estaba antes nuestra familia se descubrió el espiritismo gracias a un fenómeno como este de un tío nuestro que estaba desencarnado de tres médicos y ya la intendencia había amenazado a la familia que si no lo llevara para afuera de la ciudad ya que la intendencia iba a llevarlo aquella semana misma la iba a sacar de la ciudad porque neumonia en aquel entonces no tenía curación y era altamente contagiosa y ya estaba diagnosticado con neumonia era piel y hueso y alguien dio a nuestra a la madre de él nuestra abuela que había un curandero allá un tal de espiritista en la familia toda católica y que este hombre había curado algunos y ella dijo por mi hijo hago cualquier cosa llamen el hombre y el hombre cuando llamaba estaba trabajando y dijo bueno ahora no puedo ir porque tengo que cumplir mi trabajo pero cuando termine aquí me voy y el hermano que puede llamar ahí me dijo pero cuando vaya mi hermano podrá estar muerto y él dijo no no estará muerto esté tranquilo estará más vivo de lo que piensas tú y cuando llegó él dijo a la abuelita tu hijo no tiene tuberculosis de forma ninguna voy a pedir ¿tenéis algún dinero para ir a la farmacia? si tenemos no es para comprar medicamentos es para comprar suero porque está muy flaquito hay que darle suero para fortalecerse y el remedio de él es esto una botellita de agua fluidificada y evangelio según el espiritismo una semana después 15 días después estaba caminando en la calle y los médicos no sabían cómo era aquello y ahí la familia se hizo espiritista poco tiempo antes de que yo naciera entonces enfermedades y dolores que acompañan después provocan las obsesiones ¿está bien? a ver accidentes violentos está en la carretera el individuo desencarna y no sabe lo que pasó y ahí se manifiesta y depende de cómo está siente el cuerpo roto está sin brazo está sin pierna y ahí vienen diversos problemas para recibir en esta situación el contacto con el medio es de recomposición perispiritual los pases son fundamentales en esta situación ¿bien? para recomponer el perispíritu y el individuo sale más aliviado es fundamental aquello que es llamado el choque anímico el contacto con la organización perispiritual del medio y de la organización física por el los elementos anímicos que son liberados para la recomposición del perispíritu algunos ejemplos solamente espíritus presos a la modalidad de la desencarnación son suicidas si el grupo no está preparado no se manifiesta no son simples de atender hay que tener algún tipo de experiencia ya más acentuada en el diálogo y tal y hay grupos que se especializan en algunos sitios para atender los suicidas es un trabajo muy noble y es muy increíble que muchas veces estos espíritus se suicidan y no saben que han muerto es impresionante el suicidio es una de las de las peores cosas que alguien puede hacer en contra su y humilde es terrible porque el suicidio no soluciona nada como el individuo sigue viviendo los problemas todos se agravan y este individuo se pone perdido en el mundo espiritual hay diversas reacciones varían al infinito pero siempre son de dolor no he visto nunca una situación de un suicida que estuviera hay un relato que no creo que sea verdadero que dice que se suicidó y no le pasó nada es uno fuera de la curva porque fuera de la línea porque todos los demás todos sufren bueno quien tenga dudas sobre el asunto lea memórias de un suicida yo ya he conocido varios casos de personas que tenían ideas de suicidio y que cuando leen memórias de un suicida cambian totalmente de idea porque la cosa es terrificante es terrible terrible así que estos casos se presentan se presentan los trabajos mínimos y hay que atender sí es que esto me recuerda porque yo en primaria de un suicida lo he leído dos veces pero yo la coincidencia que cuando yo me iba a marchar del bloque donde yo vivía al lado de nuestro puerta con puerta vivía un matrimonio y el vernos diariamente las dos días o las tardes y nada más no había ningún tipo de relación pero vio las circunstancias de que el marido tuvo un accidente al hablar con su mujer de estos temas de suicidio y de tal y de cual me confesó a mujer que su marido había intentado suicidarse y entonces le dice toma lee este libro ¿saben las vueltas que le dio el libro? de ella pasó a él él se lo reyó dos veces bueno nunca más pensó ya en el investigador muy bien muy bien es por ahí ¿podemos auxiliar a la gente? sí ¿podemos auxiliar a los espíritus que se han suicidado? sí hay siempre salida pero depende del nivel de conciencia cuando el individuo sabe y aún así provoca el suicidio las repercusiones de la conciencia son terribles bastante peores porque el individuo está haciendo una cosa que ya tiene conciencia de que no va a solucionar el problema que va a agravar pero hay salida siempre ¿no? espíritus que aún están presos a la modalidad de desencarnación son los distraídos los que se ocuparon de las no se ocuparon de las responsabilidades de la vida están por ahí distraídos y ocurren los accidentes o mueren de vejez se mueren de vejez o toman mucho comen demasiado usan drogas son distraídos de la vida esto se presenta tuvimos una vez que entró bailando dentro de fue visto por un médium de evidencia entró bailando ¿no? bailando y entró vino por el medio y dijo bueno pero ¿dónde está la música? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? me han dicho que aquí la fiesta iba a ser mejor de donde yo estaba y yo vine pero ¿dónde está la música? ¿cómo voy a bailar ahora? y ahí fue orientado estos ocurren espíritus aún ligados a su situación de desencarnación dementes y amedrentados no sé si veis a veces personas caminando por acá y hablando solitas solitas ¿eh? se sienten a veces en las plazas y ahí están dialogando con alguien que nadie ve esto este individuo ya está hablando con uno que probablemente ya desencarnó en esta situación y y algunos que tienen mucho miedo de todo que le persiguen y de hecho a veces ocurre estos inconscientes así que no quieren nada con la vida a veces desencarnan y son vampirizados por otros técnicos de la espiritualidad inferior que utilizan sus energías y se ponen muy drenados de energía en el mundo espiritual no sé si es de ahí más o menos probablemente que viene la idea de que los espíritus son esqueletones ¿está claro esto? se pone como si fueran el esqueleto no humano bueno yo voy a narrar que era una situación de esta el individuo se puso demente porque le habían drenado todas sus energías había sido vampirizado en el mundo espiritual entramos en una en un sitio que era una especie de mercado de vender frutas y legumbres fuimos para comprar no para la semana en una cierta ciudad y estaba Vera Daniel que es nuestro hijo que es autista y yo y cuando entramos yo miré y por aquí yo he visto el espíritu el espíritu estaba así y efectivamente yo vi un esqueletón yo pensé Dios mío nunca pensaba que pudiera haber una cosa como esta paralizado así y yo le fui a decir a ver vamos sal no dio tiempo Daniel se quedó igualito y se paralizó como yo vi el espíritu Daniel se puso como yo puedo afirmar que estas cosas no existen el niño es autista que conciencia tiene yo no he dicho nada yo vi el espíritu y fui invitar a mi mujer y a mi hijo para salir del sitio porque el sitio estaba contaminado espiritualmente pero el espíritu acopló en él ¿por qué se acopló? el autista tiene mucha energía y una energía descontrolada es un ejercicio de paciencia para ir trabajando esto a largo del tiempo afinidad tiene afinidad con los desequilibrados porque es un desequilibrado reencarnador es difícil evitar que se acoplen se acopló y no andaba ahí yo mirei a ver y le dije vamos salir completei la frase agarrei el brazo de Daniel y fuimos llevando ahí saliendo afora le expliquei lo que había ocurrido fuimos para el coche había en la guante un evangelio según el espiritismo no es por fanatismo sino por consciencia y ahí agarramos el evangelio nos tomó entre 40 y 45 minutos porque en los primeros momentos el espíritu no los escuchaba y entonces se iba reaciendo con las energías del niño y con el tiempo empezó a escuchar y ahí fue 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 oramos sentimos la presencia de los mentores espirituales que le vinieron a buscar venían a atender y después de este tiempo se le llegó y en eso como si no supieran donde estaba y ahí fue atendido dementados amedrentados perseguidos estos tipos de espíritu me gusta poner los ejemplos porque entendemos una variedad inmensa una variedad inmensa de este tipo de espíritu los culpados y arrepentidos han percibido que han cometido alguna equivocación llegan arrasados y es hay que levantar su moral y que despierten porque hay capacidad de solución en él mismo pero él no cree en esto y muchas veces son difíciles de atender porque no tienen confianza en nada ni en sí mismo ni en nadie que era el primer deber de la criatura agradecer a Dios la bendición de la vida está en el Evangelio bueno y cuál es la segunda obligación de la criatura luego que se despierta por la mañana prepararse para el día que no puede transferir para nadie esta obligación es de él mismo así que agradecer a Dios la bendición de la vida y prepararse como nos preparamos hacemos un balanceo de los centros de fuerza como hicimos ayer desde el coronario hasta el centro de fuerza genésico y entonces así que termina el balanceo nosotros entonces nos concentramos en esto ahora yo voy en la búsqueda de la luz divina que está en todos los rincones del universo si la luz divina está en todos los rincones del universo la luz divina está en todos los rincones de mi ser ¿no es lógico eso? entonces la luz divina está en toda mi organización en todos mis órganos en todas mis moléculas en todas mis células la luz divina está en mí yo soy luz pero como yo no estoy solo y Jesús dijo que cuando dos o más se dirigieran a él él ahí estaría con ellos y yo tengo en mi economía trillones de seres que llamo células entonces yo no soy luz solo nosotros somos luz y siento la luz en todas las células y digo la luz divina está en todas mis células físicas y perispirituales espirituales nosotros somos luz y ahí empiezo a proyectar para las personas con quien tengo compromiso porque tengo que revisar mi vida ¿qué voy a hacer hoy? hoy tengo reunión con fulano con Beltrano con la Junta Directiva voy a encontrarme con no sé quién y tal tendré que ir al banco voy a encontrarme con los cajeros con no sé quién y tal y en la calle yo estaré manejando voy a pasar por no sé cuántas personas luz para todos ellos luz luz para mi familia luz para mis amigos y es rapidito y el escudo de Gina Germinara está formado y ahí vamos para el día vamos a aprovechar ¿quién tiene problemas de pesadilla cuando se duerme de boca arriba? ¿quién tiene? levanta la mano solo para ver yo estoy incluido no logra dormir bueno ¿sabéis? sí ¿también siente esto? ¿qué sería? aquí nosotros tenemos un centro de fuerza llamado el solar el plexo solar ¿verdad? y es el centro de fuerza de la alimentación material es por donde absorvemos los fluidos materiales que están en nuestro entorno por eso sentimos mal principalmente en esta región ¿está bien? bueno por esto tenemos el vaso ¿no? que está para filtrar hacer la limpieza que es el centro esplénico pero estamos descuidados nos pasa eso yo se voy a dormir y a veces necesito estar boca arriba ¿qué hago? agarro una almohada y pongo arriba si no tengo nada yo hago esto ¿ya habéis visto los curas? es un hábito ¿no? que traemos del pasado protección de este centro de fuerza automático lo hacemos ¿no? ¿está bien? así que tenemos como protegernos es una una ciencia es un conocimiento a veces es incluso físico yo voy a dar otro ejemplo ¿no? estuvimos en Portugal hicimos una gira de charlas y en un cierto sitio había mucha gente hicieron una cola ¿no? para hablar y abrazar al final y terminó cuando llegamos a la casa de Vitor Fé y de Elena que son él es el presidente de la federación Elena me dijo estás cansado ¿verdad? yo le digo estoy agotado y yo bueno no es para menos porque diste toda tu energía a los demás pero como hice eso como sabes de eso y a Dios porque no sabes abrazar y yo me encanta el abrazo creo que es una cosa magnífica y había aprendido que para ser feliz había que abrazar recibir 20 abrazos para ser feliz y yo estaba equivocado porque estaba dando mi energía y ella me dijo no es una cuestión espiritual no tengas ilusión no hay nada de misterioso es físico del balanceo de la organización nosotros necesitamos abrazar en ex o así o así en ex ex ¿está bien? porque si abrazamos así predomina sobre la persona y le quitas la energía si abrazas así por abajo la persona te domina das la energía para ella si abrazas de cualquier forma no sabes lo que está pasando así que siempre yo levanto el brazo izquierdo para proteger y a veces la persona viene así la cabeza tiene no espera ¿cómo va a ser eso? la persona se apuma y nosotros nos abrazamos este brazo va por abajo este va por arriba estamos en ex corazón con corazón ¿está bien? y ahí los dos nos energizamos es algo vale más que un paso ¿está bien? porque es donación mutua de energía dicen que en Brasil hay una región que se llama Minas Gerais desde ahí ya vas a ver que visitó Brasil vas a ver son unas personas muy tranquilas ¿no? es un pueblo muy tranquilito se dice que cuando cuando se le dice ¿cómo se va a parar así? yo le digo por ahí porque ni siquiera levanta el brazo para apuntar ahí le pregunta es lejos pero no es lejos caminas si estás caminando caminas 10 kilómetros ¿no? para llegar entonces dice que no saluda está a veces agachado haciendo su cigarro porque fuma su cigarro de corda y está así ¿no? y ahí se le saluda y le hace así pero son bromas ¿no? de la característica de la cultura pero se dice que es un pueblo filósofo y fue el minero quien descubrió el segredo del abrazo porque el minero descubrió que cuando se abraza se convierte en un único pecho con dos corazones latiendo adentro ¿está bien? y es pura energía ¿no? entonces el abrazo es algo magnífico pero hay que saber abrazar todo necesitamos saber ¿verdad? así que protegerse es necesario aprender a protegerse y ahí podemos entrar en cualquier sitio en todos los sitios hay buenos espíritus no hay un rincón del universo que no esté protegido las tinieblas profundas hay protección espiritual si logramos elevar va a haber sintonía con el bien el mal solo se manifiesta por la ausencia del bien en donde hay la luz no hay tinieblas en donde hay el bien no hay por qué haber el mal ¿qué es lo que provoca la presencia del mal? nuestra inseguridad nuestra duda nuestro despreparo el hecho de no tener conciencia de esto y no actuar conforme así que el espíritu arrepentido culpado es una fuente de energía negativa que perjudica primero a él mismo y después a los demás atenderles exige mucha dedicación y es un trabajo muy noble aún dentro de esta situación vamos a encontrar estos espíritus en estado de inferioridad deliberada él sabe que no está haciendo bien pero no encuentra fuerzas o no quiere hacer esfuerzo hay un predominio de los intereses de bajo nivel evolutivo por rebeldía pasiones o inmediatismo cuando se le va a hablar cualquier cosa en el sentido de que hay otras opciones él no acepta porque está acomodado no quiere oír no quiere escuchar yo conocí una persona encarnada de este tipo y cuando supo que era espiritista él me dijo bueno yo ya he intentado leer este libro de los espíritus pero luego en la introducción dice que fue escrito para aquellas personas que creen en Dios como yo no creo lo abandoné y yo le dije bueno y perdiste una gran oportunidad de saber porque necesitas creer en Dios pero el tiempo te llevará a volver al libro de los espíritus él sensualista no podía ver una señora madre de familia porque las mujeres eran para corromper entonces el individuo desviado y desequilibrado los intereses personales materiales predominan sobre todas las cosas con el tiempo sufrirá las consecuencias muchos desencarnan así y se vienen a manifestar ah está muy abajo aquí no está predominio de intereses de bajo nivel evolutivo por rebeldía pasiones o inmediatismo si la rebeldía él está preguntando las características de un espíritu rebelde rebelde es aquel individuo en primer lugar no pone atención en las cosas vamos a usar un niño que está en el cole el niño que es dócil y el niño que es rebelde el maestro está hablando el dócil está poniendo atención el rebelde está pensando qué es lo que va a hacer para molestar al compañero que está al lado está pensando en la muchacha que está sentada atrás está pensando en cómo va a ser a la hora que salga para provocar cualquier cosa qué habló el maestro él no sabe no le interesa el rebelde normalmente no está presente en lo que está haciendo salvo si es algún daño para alguien entonces rebeldía es no conformación con la ley divina el rebelde normalmente es egocentrado está focado en sus propios intereses más o menos es la característica bien aún los viciados desencarnan con situaciones de vicio hoy día está un problema gravísimo con el crack ¿verdad? estado de inferioridad deliberada los rebeldes que ya hemos comentado él preguntó avanzando los orgullosos que se pueden manifestar los mistificadores estos son terribles conocimos uno Dios mío era muy interesante estaba la persona sentada participando del estudio y nosotros mirábamos y veíamos los ojos cambian el espíritu llegaba acoplado y él no se daba cuenta y los ojos cambian y a partir de ahí él comandaba y ahí empezaba a hablar cosas que no tenían mucho sentido y a defender ideas que estaban fuera del propósito y así sucesivamente le mistificaba completamente en la sesión mediúnica ahora se manifestaba como un espíritu sofridor otra vez como un espíritu que había perdido a un familiar que no encontrava y después venía con otra característica que era siempre el mismo mistificador de un trabajo tremendo después de todo se llevó a la media o para otro sitio obsesores bien conocidos ¿verdad? son la situación que es más conocida aún en el estado de inferioridad deliberada los pseudo-sábios estos responden cualquier cosa que les pregunten saben todo ¿no? son terribles mira la cara de este los ateos estos dibujos son todos de vera los ateos son ateos están en el mundo espiritual y no creen en Dios es posible si es posible no hay milagros los religiosos congregaciones de las regiones espirituales inferiores religiosos desencarnados rebeldes en contra de la religión porque no encontraban lo que esperaban y ahí se rebelen en contra de la religión forma verdaderas organizaciones estos son muy organizados y muy disciplinados tienen fichas de toda la gente pero ya fue destacado Rosa lo comentó que no tenemos que preocuparnos porque los buenos también tienen nuestras fichas para protegernos estos forman nuestras fichas también nos acompañan congregaciones aún que son los enviados ¿no? son varios tipos esto está bien especificado en diálogo con las sombras ¿está bien? los juristas los coletores de información los planeadores los verdugos los magnetizadores son los varios tipos de espíritus que cumplen distintas funciones ¿fue muy rápido? vamos a volver aquí entonces vamos allá cada uno de ellos cumple una función es un conjunto el jurista entiende todo de leyes cuando se manifiesta trae los códigos y los abre dice aquí estoy consultando mira estás en curso en esto diciendo al dialogador ¿qué autoridad tienes tú? mira aquí yo te conozco hiciste tal cosa y tal estás en curso nosotros tenemos el derecho de perseguirte y colectores y colectores de información los que están acompañando y hacen las fichas ¿está bien? los planeadores agarran todo consultan los juristas los colectores de informaciones ¿no? y ahí hacen la planificación de cómo vamos a atacar este individuo este grupo esta familia cómo vamos a derrumbarles a mí me llamó muchísimo la atención cuando leí este libro porque este libro me llamó mucho el papel del planeador ¿cómo las sombras si no tienen el planeador están perdidos? sí me llamó muchísimo la atención es el esclave cuando él se manifiesta en un grupo se le convence ¿no? a desistir aquel grupo todito normalmente viene en secuencia porque llega ahí y dice ¿cómo? ¿dónde han puesto nuestro planeador? no queremos de retorno y se ponen muy bravos ¿no? y es una oportunidad de ir convenciendo a cada uno a cambiar de posición y es un papel que es considerado fundamental los verdugos después de planeado la acción es pasada para los que van a ejecutar verdugos son insensibles magnetizadores muy capacitados y que agarran ovoides ¿sabéis que son ovoides? los llevan para acoplar a las personas para sugar energía y debilitar estas personas los magnetizadores que son es una especialidad de verdugo que conocen profundamente sobre la organización física perispiritual mental y actúan de una manera muy organizada ¿todo bien? ¿debemos de tener miedo de esto? para nada porque si hay esta acción también y ahí vamos a ver el mal está circunscrito a él mismo y en la ley divina el mal no existe pero existe el mal existe porque nosotros le creamos porque es la ausencia del bien pero en la ley divina no existe porque si uno de estos nos ataca y nos causa daño este daño nos va a enseñar a protegernos o sea dentro de la ley divina redundó un beneficio para nosotros porque vamos a aprender a no caer más en las trampas ¿deó para percibir? pero ¿por qué Dios permite? para fortalecernos yo voy a usar un ejemplo que ocurrió con nosotros aquí en Madrid nuestra hija tuvo ya cualquier tipo de bicho de estimación que podáis imaginar por un tiempo tuvo estos bichos de la seda los años fuimos en una en una feira que hay ¿no? y ahí encontramos los gusanitos o piso de todas formas y teníamos que salir para buscar barras para alimentarse y es muy interesante porque hay un ciclo ¿no? el bichito come, 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 come come, come y un día pone un montón de huevos ¿no? y tal y bueno también entra dentro de un cazulo que hace se convierte en mariposa ¿no? y ahí soltábamos pero ya había dejado todos los huevitos y nacían otra vez y así iba el ciclo un día uno de estos bichitos no salió del cazulito y estaba ahí se movía se movía pero no salía las demás volaron se fueron y empezó ya estaban los huevitos prontos para nacer otra vez y el bichito no y nosotros mi hija y yo discutiendo ¿qué hacemos? ¿no? ¿qué hacemos? ¿qué vamos hacer? y decidimos auxiliar ahí auxiliamos abrir y tal ¿saben cuándo voló? nunca por esto los espíritus nos pueden auxiliar hasta un cierto punto porque si no aprendemos a volar nunca y Emmanuel utiliza el ejemplo ¿no? para volar el espíritu necesita desarrollar dos alas del amor y de la sabiduría muy bien esto ahí congregaciones de las regiones espirituales inferiores los dirigentes estos vienen más raramente y normalmente vienen para defender su grupo congregaciones de las regiones inferiores entidades usadas como fuentes de enfermedad o perturbación el caso de la tuberculosis de nuestro tío por ejemplo y otras cosas más ¿no? la persona no tiene nada de repente empieza un dolor de cabeza va al médico busca todo no encuentra solución toma la medicación pasa pero vuelve y queda y de repente recibe un pase se fue o ora cambia la actitud y la cosa cambia otras congregaciones espirituales antiguos esclavos africanos indignos en Brasil hay mucho de esto y regiones en donde hay shamanismo hay aquellos espíritus ligados a las orígenes de la evolución de aquella región no no depende mucho porque el Alzheimer yo lo cerré el Alzheimer voy a tener que abrir otra vez estaba preparado aquí al lado mientras tanto voy a explicar el Alzheimer es cuando yo leí esto en Manuel Filomeno de Miranda me asusté porque yo tengo una sogra que está con esta situación de Alzheimer y ahí vamos leer Manuel Filomeno de Miranda ¿qué dice ¿qué dice Manuel Filomeno de Miranda? Alzheimer es locura locura está en el campo de la locura yo no me había dado cuenta de esto entonces me asusté cuando he visto eso y el Alzheimer según Divaldo me explicó que yo hablé con él es una enfermedad más o menos voluntaria porque la persona puede evitarla si lo desea y puede trabajar para no dejarse no estar con esta situación el Alzheimer no mata a nadie pero debilita tiene unas etapas que van siendo cumplidas casi todas las personas pasan por estas etapas y el tiempo de cada una de las etapas de cada una de las fases es variable para cada persona pero es muy común que sean las mismas y llega un al final en que quedan dos etapas la persona ya no camina más está paralizada y sigue respirando y comiendo pero una de las dos cosas ella va a perder y los médicos dicen primero que pare de respirar que será mejor para ella porque cuando para de comer entonces tiene que poner tubos de alimentación bueno mi suegra a cada seis meses más o menos cumplía una etapa pero cuando llegó como es y normalmente tiene un problema no puede quedar mucho tiempo la persona cuidando porque debería ya de haber parado de comer bueno entonces alzheimer puede tener componentes de influencias espirituales sí y hay una etapa en que esto es visible mi suegra vivíamos en Paraguay y ella por una noche empezaba a hablar y hablaba en voz alta y nosotros íbamos ahí para ver con quien estaba hablando y le preguntábamos Virginia con quien estás hablando y ella decía pero no estás viendo los indios está lleno de indios aquí y yo estoy diciendo a ellos que se vayan porque me están perturbando y hace ruido y no sé qué y tal y nosotros no estábamos viendo cosas ninguna entonces abre la percepción espiritual y ahí ve todo tenía un miedo miedo terrible porque había un hermano que había desencarnado en una situación no buena alcohol y tal y hablaba el nombre de él y lo repetía con alguna frecuencia y sentía miedo entonces era para nosotros claro que había la presencia de este individuo ahí entonces Alzheimer es una situación bastante compleja exige mucha paciencia y perseverancia y de todas maneras según hemos entendido es una forma de ahorrarse el umbral ahorrarse el umbral porque la persona tiene dramas problemas de conciencia tanto el autista como la persona con Alzheimer tiene problemas serios de conciencia y si ella desencarna va directamente al umbral entonces la espiritualidad en función también de créditos que hizo por las labores que realizó y por dedicación a la familia y así sucesivamente por intercesión de los familiares permite que se quede longamente en el proceso para cuando desencarne o no va para que el umbral o pase poco tiempo por